Pues Gabriel, abrimos la ventana al tiempo para que nos digas qué va a pasar con el clima. Así es, Jorge, definitivamente muchos cambios en nuestra área de cobertura. Vamos a hablar precisamente de lo que podemos esperar en cuanto a las condiciones del tiempo. Note que tenemos ese riesgo de tiempo severo para gran parte de lo que es nuestra área de cobertura. En este instante ya estamos en un nivel número dos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues aquí lo tiene. Esas tormentas severas, viento fuerte de más de 50 millas por hora, así como también granizo del tamaño de una pelota de golf. Todo estará ocurriendo el día más activo. Será lo que es el día de mañana, así como también el miércoles. Es muy importante que tenga esto en cuenta porque definitivamente serán muchos cambios los que estaremos registrando aquí en nuestra región. Ese viento continúa llegando desde lo que es el sureste a casi las 20 millas por hora. Obviamente, haciendo que esos niveles de humedad relativa estén incrementando. Vea que estamos a un 83% en González, 82% en La Grange, 73% en lo que es San Antonio. Y esto no es bueno porque recuerde que la humedad sirve como combustible para que se formen esas tormentas severas aquí en la ciudad de San Antonio y otros alrededores. Yo más adelante vuelvo con más información. No me le cambie. Gracias, Gabriel. Ya son las 10 con 15. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en alerta en este instante aquí en la ciudad de San Antonio. Aunque en este instante todo se mantiene en calma. Póngame mucha atención porque los cambios ya los estaremos registrando mañana muy temprano. Estaremos registrando algunos chubascos. Sin embargo, hoy el protagonista fue el calor. Vea la temperatura máxima. Se quedó en los 87 grados. La mínima se quedó en los 68. Y hoy no registramos precipitación. Pero vea que esa línea de tormentas cada vez se va acercando más hacia lo que es nuestra área de cobertura. El frente está avanzando muy despacio. Vea que en este instante las tormentas severas se encuentran en porciones de Abilin. Así como también hacia lo que es el oeste de Texas. Muy cerca de lo que es Pecos. Así como también el área de Midland. Extendiéndose hacia lo que es el área de Luboc. A lo largo de lo que es la Interestatal 27. Mucha atención para los que incluso tienen que conducir para lo que es el área de San Angelo. Porque ahí también estaremos registrando estas tormentas. En este instante a lo largo de la 277. Así como también la 83. Ya estamos viendo esa nubosidad. Y probablemente veamos unos cuantos chubascos. Todavía no las tormentas fuertes se registrarán esta noche. En San Antonio todo se mantiene en calma. Sin embargo, vamos a repasar un poco lo que podemos esperar mañana por la noche. El riesgo de tiempo severo. Tormentas, granizo, viento de más de 50 millas por hora. Las inundaciones en gran parte de lo que usted está viendo aquí en el color amarillo. Estamos en un nivel número 2. Mientras tanto en Pleasanton, Stockdale, así como también en Tildel. Se mantienen en un nivel número 1. Los porcentajes más altos de lluvia son para lo que es precisamente mañana. Y el miércoles también por la madrugada. Sin embargo, el jueves, viernes y sábado todo se mantiene en calma. Y todavía hay inconsistencia en los modelos. Están cambiando cada hora. Pudiéramos ver hasta una pulgada en acumulados. Aquí en San Antonio, uno en Austin. Pero vuelvo a repetir que en zonas aisladas pudiéramos ver hasta incluso cuatro. Es muy importante que tenga esto en consideración. Vea que la línea de tormentas estará entrando en nuestra área de cobertura. Mañana ya estaremos viendo chubascos dispersos. Pero lo más activo será lo que es en la madrugada del miércoles. Vea, a las 3.30. Incluso a lo largo de la 35. Es ahí donde pudiéramos registrar ese granizo y esos fuertes vientos y las inundaciones tal y como le comento. Todo lo que es mañana y miércoles. La alerta en el tiempo se mantiene latente. Máximas en los 82. Mínimas en los 69. No pronóstico frío. Nos quedaremos con temperaturas cálidas. El resto de la semana todo se mantendrá en calma. Que tengan una excelente noche.